toda computadora necesita una buena refrigeración y en especial una app ya que éstos tienen incluido el procesador gráfico en el mismo procesador y no en una tarjeta gráfica como se acostumbra en otro vídeo del canal yo ya te había mostrado cómo hacer overclocking a un app en especial a este que el mío que es un raisin 3400g pero también te había mencionado que si planeabas hacerlo necesitabas tener una muy buena refrigeración en especial una refrigeración líquida como la que te estoy mostrando las refrigeraciones líquidas hay desde 120 milímetros una como ésta que es de 240 y hasta 360 que entre más grande obviamente enfría es mejor pero aumenta el precio en este caso la mía es de 240 milímetros y te voy a mostrar una manera en la que puedes aumentar el desempeño de esta refrigeración y mantener tus niveles de temperatura del procesador más abajo este sistema se llama push ampoule que prácticamente es que un par de abanicos empujen aire y el otro par saque en el aire con este método que créeme que estuve probando si mejora mucho el rendimiento no esperes que vaya a bajar 20 grados de temperatura verdad pero si tu límite estaba en 60 grados si lo baja fácil a 55 grados esto me yo me ayudó con un par de disipadores en la parte de arriba que sacan el aire caliente mientras los abanicos meten aire fresco del frente enfrían el radiador bajan la temperatura del procesador los otros disipadores de arriba sacan el aire caliente apenas encargue de unos nuevos disipadores que obviamente de mucha mejor calidad porque si te fijas tengo un par de disipadores pues digamos de calidad baja pero aún así cumple muy bien su trabajo y más con este método que te estoy mostrando mira por ejemplo en unos ejemplos rápidos en Render Redemption 2 con gráficos al máximo la temperatura no pasa de los 50 grados y es un juego no muy exigente pero digamos si hace que el procesador se estrese un poco y por ejemplo acá estoy estabilizando parte de este vídeo que estás viendo y digamos que es una tarea un poco demandante para el CPU a máxima potencia los núcleos y la temperatura no pasa de 60 grados cuando con el disipador de stop yo recuerdo que me daba hasta 70 a 75 grados y esto ya es una temperatura peligrosa mi gabinete sólo me permite poner el radiador con los cuatro disipadores por la parte de enfrente pero esto es bueno porque estuve haciendo la prueba empujando el aire de adentro hacia afuera pero noté que los disipadores que tengo extra no administraban la suficiente cantidad de aire y los disipadores calaban mucho aire entonces los volteé metiendo el aire de adentro hacia afuera y noté una gran mejoría ya que el aire fresco de afuera en fin el radiador y mete aire caliente hacia adentro pero no es tan caliente que afecta a los componentes de la tarjeta madre al contrario al estar más fresco el aire que entra que los componentes los enfría y los disipadores sacan ese aire caliente y así fue como tuve mejores resultados en conclusión si lo que quieres tú es bajar un poquito más las temperaturas si tienes una refrigeración líquida y un procesador que se calienta demasiado este método que te acabo de mostrar tal vez es para ti no olvides suscribirte, darle like al video si te gustó y échate una vuelta por los demás videos del canal tal vez te puedan gustar o te pueda servir alguno de ellos no olvides suscribirte, dale like y suscríbete, dale like y suscríbete